Después de pensarlo tanto, creé mi primer torneo. Fue en Minecraft y solamente para Uruguay. El sorteo iba a ser de este mouse y este mousepad, donde la gente tenía que pasar unos obstáculos para ganar dichos premios. Estuvimos un buen tiempo creando un mapa, que por cierto, luego de unos días van a tener en el canal secundario cómo se hizo todo el evento, el detrás de cámara, cómo fuimos construyendo los diferentes lugares y también algún que otro making of en el medio. Los premios fueron dados por Caribe Sur Store, tienda que es patrocinador del canal, también tienen acá abajo. Así que hicimos el llamado a personas de Uruguay que quieran participar en este torneo y les llamamos Mouseland. Mouseland, la tierra de los mouse, de premio había un mouse, encajaba. Ok, las pantallas eran las siguientes. Un parkour con diferentes mapas ambientados, ya sea un mundo así muy lindo, uno después con lava, con fuego, una cueva. Muy facilito pero muy bien ambientado. Después un laberinto, lugar donde iba a estar escondido el mousepad. Y la última pantalla y donde todos iban a perder, un simón, dice, ¿Dónde fuimos un poquito troll? ¿Y cuando lleguen salten? ¡Oh, el salto! ¡El Steve salto! ¡El Steve salto! ¿Ya están todos? 3, 2, 1, vamos. A ver, 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 no, 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 uno ahí está haciendo trampa y se la re pegó. ¿Qué pasó, pa? Mirá, Celebri, está pasando. No van a poder hacer trampa, está hecho para que no se pueda hacer. Después está Mati segundo, ya pasaron un parkour. Yo y Mati somos hermanos por la duda, o sea, estamos full dudo. Dale Santi, dale Santi que vos podés. Si no se lo gana uno, se lo gana el otro. Exactamente. Se lo van compartiendo, ¿viste? Un día uno, un día el otro. ¡Opa! ¡Opa, que fuimos los primeros dos! Falta Lucho. Tírate, tirate Santi. Tírate, Santi. Es muy jodido el tema de las telarañas. Bueno, que Lucho se quedó acá atrapado. ¡Vamos, Santi, vamos, Santi, que llegá, vamos! Ahí, ahí ya está Santi. ¡Vale, Santi! Para que Lucho se quedó atrapado y no tiene cómo salir. ¡Bien, salió! Bien, ahora sí. La etapa del parkour ya estaba pasada, así que ahora tocaba el laberinto. Y vamos a hacer que pasen todos, así era un poco más tenso el ambiente y además tenían más posibilidades de que alguien que juegue el parkour gane el mousepad. Por cierto, sigan a Caribe Sur Store acá abajo en la descripción. Recuerden que ellos hicieron esto posible. Ahora sí, vamos con el laberinto. Bueno, a pasar, van a pasar todos. Vamos todos para el laberinto. Pasamos al siguiente nivel. Este es el laberinto. En alguna parte de todo el laberinto está el mousepad. El que lo agarre, se lo gana. Lo tiene que tener en el inventario. Ya saben las reglas. Arrancamos el laberinto. En 3, 2, 1. Laberinto. A ver, a ver, a ver. ¡Upa! ¡Upa! Se separaron. Ahí se nos fueron por un lado. A ver, a ver, a ver. ¡Tucu, tucu, tucu! Estoy siguiendo a uno. No te sientas presionado, ¿eh? Pero yo te estoy siguiendo. Y estás re perdido. Acá veo tres juntos. Sí, ya veo tres juntos. A ver si anda uno más o menos. A ver, a ver. ¡Tucu, tucu! ¡Opa! ¡Opa! Alguien encontró... ¡Upa! ¡Encontró un mousepad! Ok, en esta parte Santi ya había encontrado el mousepad. Pero algunas personas no habían escuchado. Entonces otras personas estaban buscando el mousepad. Aunque ya lo habían encontrado. Vi que siguieron buscándolo. Y me olvidé que Santi ya lo había encontrado. Así que los motivaba para que lo busquen. Es como que quiere el mousepad a toda costa. Sí, se lo está buscando. Y se dieron unas cuantas confusiones. Pero al final Santi lo ganó. ¡Opa! Llegó, 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 llegó. Fak llegó. El primero. El primero en llegar. Y había otro que estaba junto con Fak. Sí, pero tomó otro camino. Y agarró y se echó para atrás. Y los otros lo siguieron. Uy. Acá tenemos dos que están cerca. Uy, perdí a todos. Literal. Muy bien. Llegó. Llegó. Segundo puesto. Uy, Santi está agarrando todos los recovecos chiquititos. Los agarran todos. Y vos los estás florando. Me está viendo a ver dónde está el mousepad. Es como que quiere el mousepad a toda costa. Sí, se lo está buscando. ¿Falta Santi? Estoy re perdido. Claro, están literalmente en la entrada. No están en... Claro, no encontramos cómo avanzar. Estamos acá, Tommy, Washi y todo siguiendo a este. Están perdidísimos. Están aficionados, pero sigan, sigan. Los pobres, los dos están re perdidos. Pero no se sigan, no se sigan. Apárense porque si no así van a... Sigan su intuición. Yo sigo a Santi. Que yo a Santi le tengo fe. Ya encontró el mousepad. Así, ¿cómo no va a encontrar? Santi está en una espiral full. Santi, te veo medio perdido. ¿Quién se fue del bot? Santi, 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 Santi. Una ayudita, una ayudita. Dale para el otro lado. No, no me tiré el ayudín, que es mi orgullo, hermano. El orgullo. ¡Vamos a ti! Y se ganó un mousepad, Washi. Se ganó un mousepad. ¿Quién falta? ¿Faltaría alguien? Acá, sí. Y yo falta. Acá. Uh, ¿tú me ha perdido o qué? Vamos a darle una ayuda. La mía, te muestro el laberinto desde arriba. Te ponemos de modo creativo. Dale que vas bien, Salibriti. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué placería, al fin! Para el Simón Dice guardamos cinco puestos, así que tuvimos que eliminar a uno. Santi ya tenía su mousepad y decidimos eliminar a Celebrity, la última persona que llegó del laberinto. Así que lo despedimos y empezamos el Simón Dice. Bueno, entonces tenemos a Santi, que se ganó el mousepad. Y ahora, al Simón Dice. Bueno, Celebrity, te queremos mucho. Saludos a la familia. Simón Dice, obviamente, vamos a tener que decir la palabra clave, que es Simón Dice. Si no le decimos, no tienen que hacer caso a la orden, el Simón Dice toda la vida. Si no decimos la palabra clave, pum, adiós, se mueren, muertos, más muertos que muertín. ¿Arrancamos? Arrancamos. Simón Dice saltar una vez. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Simón Dice dar un paso. No dije hacia dónde, pero está bien. Simón Dice dar un paso hacia atrás. Simón Dice cambiar de plataforma. Simón Dice que salten una vez más. Otra más. Bien. Salten otra vez. Bien. Muy bien, muy bien. Simón Dice que cambien de plataforma. Upa. Vayan todos para atrás. Muy bien. Salten. Simón Dice salten tres veces. Simón Dice salten dos veces. Uf. Están muy atentos, muy concentrados, la verdad. Simón Dice todos a una plataforma. A la plataforma del medio. Todos a una. Pará, 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 pará. No, no, no. Pará, 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 pará. Santi. ¿Qué pasa ahí? Santi, descalificado. Simón Dice bajen. Simón Dice que salten cinco veces. Simón Dice vuelvan a sus plataformas. Agáchense. Simón Dice salten cuatro veces. Simón Dice miren al techo. Al cielo. Simón Dice miren al suelo. Lucho descalificado sigue mirando al techo. Pobrecito se va a llorar. Simón Dice vayan a sus plataformas. Tónenle a Washi. Simón Dice que me transfieran mil dólares, decía, viste. Simón Dice que se pongan al lado mío. Al lado mío, Vicky. Muy bien. A ver, salí un poco ahora. Selfie. Simón Dice vayan a sus plataformas. Baneame a Vicky, por favor, que no está en la plataforma. Simón Dice salten cinco veces. Vayan al fondo. Simón Dice reúnanse en una sola plataforma. Simón Dice salten dos veces. Simón Dice vayan a las otras plataformas. Y cuando lleguen salten. ¡Oh, el salto! ¡El Steve salto! ¡El Steve salto! Bueno, Simón Dice que vengan a mí. Tenemos a los finalistas. Simón Dice que me peguen. Simón Dice que se agachen. Uf. Vayan a las plataformas. ¡Bien! Simón Dice que dejen de agacharse. Quédense quietos. ¡Ay, el Toxer! Simón Dice que den vueltas. Muy bien. Bien ahí. No se malen, no se malen. Simón Dice que vayan a sus plataformas de nuevo. Y cuando lleguen salten. ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, tenemos el ganador. ¡Bien! Tenemos a Mati. ¡Grav! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con cuentecito y todo! ¡No, no! ¡Estamos muy despegados! ¡No! ¡Server! ¡Por lo menos de noche o algo! ¡Dice! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Una grande! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien ahí, guachos! Guachos, ese fue el evento de Mouseland. Literalmente fue una beta. Estuvimos muchísimo tiempo trabajando en él. Vimos que estuvo bien, que estuvo mal. ¿Qué tenemos que mejorar para la próxima? Porque habrá una próxima. Y será mundial. Quien dice, 100 dólares en Steam capaz. Esta vez vimos que podíamos mejorar. Tan solo tuvimos 6 participantes. Probaremos con más servers, más hosts. Este fue el primero. Muchísimas gracias a Caribe Sur Store por patrocinar este video. Y otros videos que se vienen dentro de poco. Ya saben, yo soy Noob y nos vemos la próxima. Adiós.